Simultáneamente al taller del día de hoy se van a comenzar en todo el territorio nacional talleres de formación para nuestro poder popular, para los consejos comunales, para las mujeres, para los jóvenes, porque entendemos que parte fundamental para ganar esta batalla es la Contraloría Social, que nuestro pueblo tenga el conocimiento preciso de la ley para actuar, para denunciar, para también ser fiscalizador. Así que a partir de hoy también vamos a estar en los 24 estados. Hoy estamos acá en Caracas con un acto de mujeres, mañana vamos a estar en Zulia, en Yaracuy, y así sucesivamente en todo el territorio nacional vamos a iniciar un proceso de formación. También vamos a tener encuentros con empresarios y comerciantes, un poco también para divulgar junto a ellos el contenido de la ley, explicarles un poco para que ellos ya se vayan colocando a derecho. Así que el llamado a ese diálogo nacional que ha venido haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, lo vamos a hacer nosotros efectivos en esas mesas de trabajo que vamos a estar convocando con todos los sectores económicos del país y conjuntamente, como tú lo decías, muy importante para nosotros formar a nuestro pueblo, al poder popular y desde allá comenzaremos estas asambleas en todo el territorio nacional. ¿Cuál será el primer sector del comercio a fiscalizar? Mira, uno de los elementos fundamentales y es innegable de que uno de los rubros de los sectores que más afectan en la inflación tiene que ver con el sector de los alimentos, así que bueno, forma para nosotros un área de primordial atención, una necesidad importante para que nuestro país se sienta protegido en esta área fundamental, como es el tema de los alimentos, igualmente los artículos de higiene personal, es otro de los aspectos que vamos a empezar a fiscalizar el fin de semana, sin embargo no descartamos la inspección a ningún sector de nuestro país, ya la ley lo establece, la regulación sobre el margen de ganancias es para absolutamente todos los actores económicos de nuestro país, para todas las áreas y para todos los rubros. ¿Cuándo arranca el registro? Supuestamente va a haber un registro cuando va a arrancar este registro y cuál es la metodología de este registro, cómo hacen los empresarios. Sí, fíjate, la ley establece la creación de un registro único de personas que desarrollan actividades económicas, igualmente la ley establece un plazo de 180 días para que este registro se pueda crear y para que las personas se puedan registrar. La superintendencia, mediante providencias administrativas, va a estar informando cada uno de los pasos y las metodologías para que cada una de las estipulaciones de nuestra ley se vayan cumpliendo particularmente respecto al registro, así que, bueno, lo estaremos informando próximamente. Superintendente, ¿qué va a ocurrir con aquellos empresarios que no cumplan la ley? Usted hablaba de la posibilidad de cárcel para ellos. ¿Qué establece la ley en este sentido? Sí, mira, la ley es muy clara, además que es una ley que desarrolla principios y preceptos constitucionales. Nuestro artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el mandato al poder público para sancionar severamente a quienes incurran en estos tipos ilícitos económicos, de manera que la ley establece tanto sanciones administrativas como sanciones de pena privativa de libertad, que van desde dos años a 14 años. Uno de los elementos más fundamentales a resaltar sobre estas nuevas penas tiene que ver con el contrabando de extracción, que ahora nuestra ley establece una pena privativa de libertad de 10 a 14 años. Igualmente, otro de los aspectos importantes de la ley es que establece como un agravante cada uno de los delitos que se han cometido en contra de la estabilidad de la República, en contra de la estabilidad social y económica, en el cual se aplicaría la sanción máxima de acuerdo al delito. Así que, bueno, allí estarían los tribunales de la República actuando, el Ministerio Público, la institucionalidad, actuando para que precisamente nosotros podamos dar fiel cumplimiento a lo que establece nuestra Constitución. En gran palabras de la Superintendente, el día de hoy la Superintendente para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, más de 400 fiscales se estarán capacitando durante toda esta semana.